Y agobia a la ciudadanía, el candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, propone soluciones en caso de llegar al poder. Duplicar la cobertura del sistema de vigilancia de Ojo de Águila. Recursos económicos para que la fiscalía cuente con dinero para contratar personal que atienda todas las denuncias de los ciudadanos. Modernizar a la policía con minicámaras. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sostuvo que es necesario combatir con mano de hierro la delincuencia y que se necesitan hacer reformas urgentes. Para evitar que los delincuentes entran y salgan de la cárcel como de su casa, hay que cambiar las leyes y hay que cambiar a los jueces y fiscales que son cómplices de que esas leyes perversas sean realidad. No hay otra forma de hacerlo. Se mostraron a favor del porte de arma para combatir la delincuencia cumpliendo con los requisitos de ley. Eso hay que autorizarlo. Porque aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente. Ellos están armados y saben que los ciudadanos no están armados. Saben que no va a haber respuesta. Ciudadanos tienen derecho dentro de la ley a defender su vida. Y que no se diga que eso es irrespetar los derechos humanos. Que debemos permitir que el agricultor, el ganadero, tenga un arma en su casa. Que tenga la libertad de proteger a su esposa, a sus hijas, a su familia. Además. Creo que este es el momento donde debemos pedirle y exigirle al gobierno que declare el estado de emergencia en la provincia del Guayas para contar con el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas. Informó Roselena Vasconés.